Uno de los grandes episodios que ha pasado en este 2021 lo tiene a Córdoba como protagonista y al fútbol femenino, más concretamente a Belgrano, que es un orgullo a nivel nacional por la excelente, la enorme campaña que han hecho, ascendieron a la primera B de AFA, se consagraron campeonas de la primera cena del Estadio Mario Alberto Kempes, se impusieron ante Claypole, qué decir, realmente las piratas son un lujo y la tenemos ahí a quien las comanda, a quien las dirige tácticamente, a Daniela Díaz, la entrenadora. ¿Cómo estás, Dani? Muy buenos días. Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Seguimos festejando acá. Me imagino, felicitaciones, Dani, felicitaciones. La verdad que es un orgullo enorme, la verdad que uno puede, trata de dimensionar lo que ha sido esta campaña de menos a más belgano que tenía que demostrar porque con los clubes allí de Buenos Aires, a Córdoba siempre que lo miraban con recelo, pero realmente ha sido una campaña fabulosa, 12 partidos jugados, 12 partidos ganados, más de 100 goles a favor, es impresionante lo que ha hecho Belgrano. Sí, sí, la verdad que estamos cayendo a poco, siempre sabíamos que teníamos el equipo, que, bueno, que lo mejor íbamos a pelear el campeonato, pero tampoco pensamos que se iba a dar de esta manera, tan abultada, con tantos números, así que, bueno, me pone muy feliz, sobre todo por el rendimiento de mis jugadoras, por esto que se ha creado, de ellas mismas lo empiezan a decir, de llegar a una mente ganadora, creo que muchas son muy jóvenes, pero están dando un salto increíble, así que muy, muy contenta, muy contenta. Dani, cuando pasó esa reunión que tuvo el WIFA, Artime, ahí en Buenos Aires, cuando les pidió la participación de Belgrano y todo, ¿te imaginabas, tú tuviste en algún momento algún tipo de decir, che, podremos estar a la altura, estaremos con un plantel competitivo, teniendo en cuenta también los recursos que maneja Buenos Aires económicos, ¿o no? No, no, sabía, sabía que sí, confiaba en realidad en la jerarquía de mis jugadoras, habíamos trabajado todo el año para hacer un buen scouting de jugadoras, la verdad que tenemos un plantel donde nos conforman muchas jugadoras del interior también, así que no hemos armado con lo mejorcito, creo, por suerte han confiado en este proyecto, se han ilusionado y han sido parte de todas, tenemos jugadoras de Pascana y Villadolores, de La Falda, la verdad que de muchos lugares de Córdoba que se han complementado muy bien a estas históricas que tenemos en Belgrano, algunas referentas, otras con muchos años del club, pero siendo muy jovencitas, así que creo que hemos armado un gran equipo y hemos estado en la altura. Bueno, me detengo ahí, hablaste de una histórica, de una referente y la que también fue muy importante en ese triunfo en la final ante Claypole, la Pepa Gómez, ¿qué podés decir de la Pepa? No sé, ya qué puedo decir de la Pepa, está loca, no sé, se la veía ya todas las semanas feliz, contenta, con confianza, las últimas semanas la verdad es que se empezó a hacer un poquito cargo del vestuario, yo tengo mucha comunicación con ella constantemente y nada, respaldarla, creo que ella lo quería más que ninguna, así que siempre poder acompañarla en sus sueños y siempre en los partidos difíciles aparece la Pepa, me lo demostró en los amistosos principios de año, a San Lorenzo que le hizo tres goles, al SAT también, bueno, siempre en los partidos difíciles y con previsión, la verdad que aparece la Pepita, estaba agrandada, estaba con confianza. Escucho las notas por ahí que dicen, bueno, la Pepa hizo tres goles, no, en realidad hizo cuatro, claro, nos marió a todos. Claro, claro. Es impresionante y Claypole que presentó batalla, hay que decirlo para los que están viendo y no pudieron ver el partido. Bueno, se te veía la final en el Kempes muy tranquila, Dani, ¿cómo hacés para permanecer con esa templanza, incluso en partidos donde no logran tanto, ante Ñuves también donde consiguieron el ascenso, pero siempre tranquila vos? Sí, bueno, es algo que me caracteriza un poco, las chicas ya se me ríen, siempre estamos tranquila, estamos bien. No, creo que es importante también que ellas noten a su entrenadora calma en estos momentos, aunque no tan calma porque se ve bien, pero me amonestaron, todo. Acá ya me corren. La última fecha de Copa Córdoba me expulsaron, quizá tampoco, tampoco es tan calma, ya llegué a fin de año un poquito, pero sí. Dani, por último, ¿te vas a quedar en Belgrano? Tenés ofertas de otros clubes, ¿te vas a quedar ahí o lo vas a pensar? Ah, no, ahora disfrutar un poquito las vacaciones, pero obviamente que las ganas están de seguir acá, de seguir conquistando logros. La verdad que me encanta la historia del ascenso, estamos todas prendidas en esto, ya nos imaginamos estar en la B, poder ser competitivas también, volver a pelear otro ascenso, así que por ahora, acá en Belgrano, no. Bueno, Dani, te mandamos un beso enorme, felicitaciones a vos, felicitaciones a todas las piratas que nos han puesto el orgullo de Córdoba en todo el país. Abrazo enorme. Gracias, gracias Ana por todo tu apoyo siempre, bueno, acá estaremos siempre. Beso enorme, Dani. Nos vemos. Seguimos con más.